Mi nombre es Eddie Borges, soy cantante y aquí estamos. Yo siempre me digo que soy una persona común y corriente igual que otra pero bueno me gustan todas las manifestaciones del arte, aunque en lo que me destaca un poquito más en lo del canto, el escenario, la tarima, el estudio, aquí estamos en mi pedacito. El tipo de artista que yo defiendo yo creo que va muy ligado a tener una buena imagen. De esa manera a mí me gusta respetar al público, que cuando ellos vean digan coño este muchacho se cuida, hace lo posible por estar impecable, porque parte de una carrera de un artista, yo creo que el 50% es lo que están mirando. Yo sin una buena imagen no me gusta subirme a la tarima, de hecho un poco que me baja la autoestima, no me siento bien, a un modo general no me siento bien. Voy a explicarlo porque muchas personas me han dicho no, pero si tú puedes bajar de peso haciendo dieta, no estás muy pasado de peso. ¿Qué pasa? Ya he hecho dieta, he bajado de peso, me ha bajado un poquito la barriga, pero al momento mi mamá me ve por la cámara y me dice no bajes más de peso, porque la cara es como que me adelgaza mucho más que la barriga. Como único puedo mantener, sabes, la cara un poco rellena, es operándome. Esa es la solución a este problema que tengo yo, que esto es un problema físico que tengo yo de la vida. Cómo un loco saldría a buscarte, me cansé de solo imaginarte y de tan solo dibujarte. Cómo un loco saldría a buscarte, me cansé de solo quitarme toda la grasita que sobra para poder lucir ese cuerpo en la playa. Creo que podemos arreglar esto aquí para ti, ¿ok? Esta es la zona que le gustaría arreglar por aquí y por aquí, ¿sí? Muy bien de conocerte, Eddy. Un placer. Un placer. Adiós, doctor. Gracias. Creo que Mike Cosmetty me está dando una oportunidad, tú sabes, justamente cuando lo necesito. Que quiera hacer esto conmigo, que tenga este detalle conmigo, que me pueda ayudar en todo eso, me va a servir, no incluso en mi carrera musical, sino en mi vida también personal. Firmar todos los consentimientos para hacer el procedimiento y bueno, ver dos o tres detallitos y ya. Ya. Así mismo. Vamos a hacer los laboratorios de electrocánico, ¿verdad? Sí, vamos a reprochar hoy. ¿Puedes hacerlo? Totalmente, claro. ¿No le tiene miedo a una mujer? ¿Él? Ah, él le tiene miedo a todo y yo no sé, yo no sé cómo va a ser. Sí, pero más miedo le tengo a la barriga. No hay que pinchar el dedito aquí, ¿no? No, para mí. Dame tu bracito. A ese le tengo menos miedo. Cierra el puñito. Dime, ¿cómo te fue? Súper, súper. Ay, amor. Ahora, comprar las pastillas. Sí, ahora hay que comprar ácido fólico, vitamina C y la del hierro. Y bueno, en la casa es muy buena, Rami. Dale, que ya viene la operación. No puedo estar en mejores manos. Y esta es la primera. Es normal que estén activos. Pero tranquilos. Recuerda que aquí todo el mundo nos conoce. Esta es nuestra casa. Aquí vas a tener toda la seguridad y toda la tranquilidad. ¿Ok? Además, el Dr. Lu, ya verás. Es maravilloso. ¿Listo? Voy a tocar. Vamos.